sentido, y dando buenas informaciones marcadas por la pandemia. Miren, hay una información que está hoy en la prensa, que es parte del uniforme del Banco Central. Oigan este dato. El turismo en el mes de junio, de junio, que ya fue el mes que se abrió, cayó en un 88.5%. 54.000 turistas solamente visitaron a la República Dominicana. En comparación, el 88.5% es comparación con el mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de que el turismo abrió, ¿verdad? Y abrió porque necesitábamos abrir, abrimos los aeropuertos, se establecieron los protocolos. Pero están operando los hoteles apenas a un 10% de su capacidad. Y ya hay casos, y conozco de al menos uno, de hoteles que se prepararon para abrir, que abrieron, recortando muchísimo personal, porque no necesitaba la misma cantidad de personas que tenía anteriormente, cuando ocupaban la mayor cantidad de habitaciones. Y aún así, han debido volver a cerrar, porque la ocupación es tan baja que no le cubre los costos. Y simplemente operaron cinco, seis de semana, vieron que no venían turistas, que no tenían proyección de turo operadora de traer turistas, y volvieron a cerrar. Ese es el escenario que se va a encontrar el país, porque se encuentra el país y en el que se va a encontrar el próximo presidente. Por eso, saludo el esfuerzo que desde ya está haciendo el designado ministro de turismo, David Collado. Tiene información hoy que está por Palma de Mallorca, reunido con los ejecutivos principales del grupo Meliá, y estuvo en Filadelfia, reunido con los principales ejecutivos de After Election. Y qué bueno que estén movilizándose y tratando de ver qué vamos a hacer con este país, que es al fin de cuenta lo importante. Porque esto de si Danilo va o no va, que si lo iba por un procurador o una cosa por allá o una procuradora, eso está bien para el circo, pero el pan es otra cosa. La situación de República Dominicana con esta pandemia que está tocando las bases de toda la economía global y que coloca el turismo particularmente, afecta más bien de forma muy particular al turismo y naciones como República Dominicana y buena parte del Caribe que dependen en Caribe depende esencialmente del turismo y República Dominicana una buena parte de su producto interno bruto depende del turismo y sobre todo la parte de generación de divisas. Si nosotros no tenemos la forma de reactivar esa industria rápido, República Dominicana va a tener problemas serios o va a profundizar problemas que ya tiene. Entonces, ese es un buen mensaje de Mickey Seara Hatton por un lado dando vamos a continuar el programa, David Collado viajando, tratando de trabajar desde ya y eso es un buen mensaje para los demás que acompañan a Luis que van a acompañar a Luis a partir del lunes que es la prioridad volver a poner este país en el carril del desarrollo del crecimiento económico del progreso y ver cómo superamos las la enorme crisis que tenemos encima tanto sanitaria como económica al final eso es lo importante ojalá que sea también el enfoque del próximo presidente porque es al final lo que el país necesita que se pare que haga oído sordo al chisme a la diatriba a la a la intriga y se ponga y solamente los ecos del trabajo yo espero que lo haga eso que necesitaba que la forma cortez como ha manejado este caso con el presidente Medina como ha manejado la transición ojalá sea la nota que continúe luego del lunes cuando ya asuma oficialmente la presidencia de la República yo creo que yo saludo perdóneme don Luis saludo la la iniciativa que ha tenido el señor David Collado que ha sido señalado para ocupar el ministerio de turismo que ha estado en patines o sea Ocar mencionó que estuvo por Estados Unidos reunido con los turoperadores potenciales y ahora está por Europa pero en el medio de esos dos viajes él estuvo en Samaná y estuvo en Puerto Plata y estuvo en Bávaro o sea es una persona que ha estado sin parar haciendo la diligencia porque eso si es importante que podamos volver a arrancar la industria sin chimenea el turismo porque es una columna fundamental para la economía y ahora con esta crisis sanitaria que ha traído consigo la crisis económica necesitamos de ese tipo de funcionarios que no se detengan nunca bueno yo ando en la misma línea pero haciendo la observación que la iba a tomar como pie cuando Oscar dijo de al final del día eso es lo que vale el resultado de la acción fíjense que hay dos tipos de situaciones el funcionario que ya fue anunciado y lo que está rebuscando lo que hay y diciendo que va a cambiar esto y que va a esto hay dos niveles el que lo que va a buscar para hacerse porque aquí es lo que mucha gente quiere sangre no aquí lo que mucha gente va al final valorar es la solución a los problemas y fíjense como el mismo presidente electo ha ido diciendo cosas de lo que va a hacer mientras otro lo que está reclamando que lo que hay que pasar a las rayas y que si no hacen esto de aquí a enero va a arrancar esto con fuego no papá hay que buscarle solución a las cosas y miren eso de David Collado no solamente eso don Freddy inclusive se reunió aquí con el PNUD y no es solamente ir a Samaná y a Puerto Plata que tú coges un carro es a Estados Unidos y es a Europa entonces ese camino es buscando solución antes de llegar en vez de tú estás buscando lo que lo que lo que complacer a otro no es buscando las soluciones porque ya tú estás anunciado y a propósito de soluciones eso del COVID la salud es lo fundamental porque el gobierno con eso que se va a encontrar y el gobierno se va a ver con una situación que en tiempo de campaña la veía diferente yo vi un comunicado antes de ayer de la UNFU el rector fiallo donde plantea lo que uno que otro médico han estado planteando medidas drásticas que independientemente de todo hay que tomar medidas drásticas para parar esto ¿ustedes saben lo que medidas drásticas? por donde han estado dos o tres médicos que no están en la comisión planteando y eso le va a implicar al gobierno sentarse y decidir si nos concentramos una o dos semanas para luego seguir por eso instituciones como la UNFU ha tomado esta referencia y los otros ¿eh? ¿tranquilas dos semanas? no el tiempo que sea necesario buscarle una solución porque hay que ir caminando y entonces nosotros nos vamos a ver en una situación sumamente difícil Dani permite por leer un poco el informe del Banco Central sobre el turismo perdón el comunicado la UNFU no dice eso pero hay médicos que insisten en decirlo Pedro Lureña o José Joaquín Cuello con todo el prestigio pero una y todo el aspecto que tenemos pero es una visión muy científico médica la economía ya no aguanta esta situación permítanme el dato de algunos datos del informe del Banco Central porque es importante saber cuál es la situación del turismo hoy ahorita dije junio equivocadamente es julio julio en el mes de julio que fue el mes que se abrió el sector se recibieron 54.105 turistas en todo el mes una reducción de 88% 88.5% con relación al año anterior pero el acumulado oídame en todo el año República Dominicana ha recibido 1.5 millones de turistas una caída del 63.3% con respecto al mismo periodo del 2019 y faltan 5 meses del año en una situación de esta naturaleza entonces a ese ritmo nosotros no vamos a llegar ni a 2 millones de turistas en el año eso es grave para nosotros eso es un desplome enorme para el país en todos los órdenes ese es el tipo de problema con que tenemos que lidiar que no es un problema sencillo y que solamente se resuelven trabajando trabajando duro por eso no resalto lo que está haciendo David que muy bien apunta no solamente viajando también aquí trabajando desde ya buscando soluciones bueno creo que todo eso todo eso es bueno todo lo que se está haciendo sobre todo cuando ya hemos determinado la importancia para la generación de divisas la importancia para la generación de empleos la importancia del turismo para la economía en sentido general por lo que se ha calificado ya como el eje transversal de la economía lo que significa la presencia importante de turistas en el país a partir incluso de la producción agropecuaria el mercado garantizado que tienen los productores y yo creo que lo que ha ocurrido en el pasado está teniendo respuesta por ejemplo uno de los funcionarios que están siendo despedidos de una manera muy interesante es el ministro de turismo por lo que ha ocurrido quiero aprovechar para decir esto y decir otra cosa sobre el presidente de la república algo que se va a producir creo que en las próximas horas pero en turismo hay una cantidad de artistas me llamó la atención me llamó la atención porque dentro de ellos está el maestro Johnny Ventura que fue a tributar a hacer un reconocimiento al ministro de turismo Francisco Javier García Johnny estuvo militando en la fuerza del pueblo contra contra el PLD contra el gobierno y Johnny tuvo la interés de decir esto no es cuestión de política esto es cuestión de reconocer lo que ha ocurrido y estaba Johnny Ventura estaba Rafa Rosario Eddie Herrera bueno ahí están los artistas que fueron a reconocer la gestión que hizo el turismo para promover el canto para promover el arte para promover el país para llevar al turismo a los niveles en que está ayer recibí de la gente de la asociación de hoteles de playa dorada una placa de reconocimiento que están distribuyendo fotografías y cosas de esto de un reconocimiento que hacen al ministerio de turismo la persona del ministro de turismo Francisco Javier García y recibí anoche una nota de la asociación una asociación del Caribe de crucero del Caribe que está felicitando la política desarrollada durante los últimos años por el gobierno a través del ministerio de turismo que permitió el fomento del turismo para esta parte del Caribe para la República Dominicana y lo que significó eso en términos de negocios para ellos creo que son cosas bonitas al final de una gestión que este tipo de cuestiones se estén dando tengo entendido que si no hoy mañana se va a hacer un reconocimiento esto es ya en otro orden al presidente de la República el comité político del PLD le va a hacer un reconocimiento a Danilo Medina en pleno todos los miembros del comité político se van a presentar a palacio según tengo entendido para reconocer al presidente de la República que es su presidente por las ejecutorias de los ocho años del presidente Medina desde la presidencia de la República lo que significa un espaldarazo del órgano ejecutivo o del principal órgano de toma de decisión del partido de la liberación dominicana que es el comité político y lo que proyecta una imagen de unidad conveniente para el PLD en este momento así es lo decidieron en la de Gordon and Freddie lo decidieron en la pasada reunión y qué bueno merecido pero un poquito más atrás digo el CP que lo decidieron de conocer a Danilo lo de Francisco Javier también merecido merecido porque primero me enfoco en todo el sector turístico el éxito que tiene la República Dominicana en materia turística se debe en gran medida a muchísimas cosas con muchos elementos sector privado sector público trabajando de la mano visión estratégica de los presidentes pero la gestión de Francisco Javier ha sido realmente un excepcional en cuanto al al trabajo que se ha hecho y como se da en sentido general apoyado el turismo en República Dominicana eso es un punto de los artistas pero me detengo en Puerto Plata Puerto Plata no arrancaba de ninguna forma y se hicieron inversiones y se trató de rescatar el destino por muchísimos mecanismos y no hubo forma de hacerlo porque Puerto Plata como destino se dañó en un momento determinado y en los últimos años Puerto Plata es otra cosa a partir de un enfoque en el desarrollo del turismo inmobiliario y los cruceros y eso tiene mucho que ver con esa visión que ha tenido Francisco Javier la ha impulsado se han hecho las inversiones del lugar y creo que cualquier reconocimiento que se le haga en sentido general pero particularmente los artistas o Puerto Plata de esos treblos de Playa Dorada es merecidísimo porque ciertamente el esfuerzo se hizo y los resultados están ahí y cuando se actúa digamos de forma eficiente y correcta es bueno que se le reconozca también a este tipo de funcionarios ya cuando se van que se agradece el trabajo que hicieron y los resultados que obtuvieron Francisco Javier tiene la ventaja de que y ahí eso lo hicimos a lo largo del programa ese tipo de reconocimiento inclusive le llegó en medio de su trabajo de su función el año pasado antepasado ¿saben por qué? porque los organismos internacionales venían aquí a preguntar qué era lo que hacíamos aquí por tener el mejor destino del Caribe entonces eso no se puede borrar porque hayan pasado las elecciones porque viene un periodo y porque ya hay un nuevo ministro al contrario el ministro que llega va a encontrar una mesa servida con una calidad y una apertura que eso va más allá aquí en el programa se ha citado Puerto Plata pero yo nunca voy a dejar de citar el destino que estaba cerrado con candado por ordenanza que es la capital de la república Santo Domingo donde habían uno que otro dos hoteles nada más donde nada más estaba el embajador y uno que otro tres hoteles grandes ahora hay como ocho de cadenas internacionales ¿saben por qué? por una decisión que tomó el ministerio de aperturar y convertirlo en polo como los demás y eso que no hay más por una discusión de terreno hubo uno que se iba a abrir la torre más grande del país pero no prosperó por un asunto de vecindad un asunto de los permisos pero en definitiva el tema de los cruceros el tema de los destinos Puerto Plata en el mismo región este hace que recibe ese reconocimiento y eso que dijiste Dani de Johnny Ventura y de todos los artistas y lo comentamos el viernes pasado cuando vimos eso eso se llama tener clase porque todos los artistas yo cité que hace dos años fuimos al hotel inter al hotel ahí que está en el malecón en el lanzamiento de una producción estaban todos los artistas habidos y por haber merengueros sin importar que este fuera de aquel y de aquello no una coordinación que hizo Luis Medrano y aquello fue la presencia de toda la clase artística nacional para promover nuestro turismo precisamente mire y aquello de aquello que hizo y aquello